Vale, está plantando, está plantando ¿Se ha enterado en serio? ¡Madre de Dios! No se ha enterado, tío, pero... Pero qué ciego ¡Qué ciego, por favor! Pero si estaba al lado mía, tío ¡Qué ciego es! Pero qué cojones, tío Madre de Dios, qué personas O sea, espérate, espérate que como se queda ahí LOL O sea, LOL ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Pero haces ninja, cabrón! ¡Hazlo! Ah, vale Pensaba que le habías tirado el paquete No, no, que ya ha caído Pero qué cojones, tío Pero qué malo eres, tío Qué malo eres Pero esta gente, tío, ¿de dónde ha salido? Madre mía Qué pena que no le haya dado el paquete Pero por mala puntería Pero si es que ni se ha enterado Que había un paquete ¡Madre mía! ¡Qué p*** más, tío! Pero qué cojones, tío Madre mía Esta partida no ha sido normal, eh O sea, esta partida no... No ha sido para nada normal Me ha visto, tío ¿Qué dices? Joder, me ha visto Vamos ¿Lo agachaste, tío? No, no, no me deja No Hijo de p*** ¡Uh! 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 ¡Madre mía! En toda la cara, chaval Madre mía Se la han comido Buena Joder ¡Eh! ¡Eh! ¡Esto es Esparta! ¡Va por culo! ¿Lol va a plantar? Ojalá, tío ¡Lol! ¡P***! ¡Lol que está Ha plantado! O sea Madre mía, tío Pues nada Ninja en toda la cara ¡Je! ¡Hala! Así de simple ¡Venga! Madre mía, chaval Flipas Tira el paquete de trampa Sí, sí Tíralo, tíralo más ¡Lol está ahí! Joder Que te mate, que te mate, que te mate Vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver O sea Imagínate que se lo come Atención Nah, este va ¡Uuuh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Hostias! ¡Hostias! Dios mío, la mega suerte ¡Ja, ja, ja! ¡Qué ojos! ¡Ja, ja, ja! ¡Madre de Dios! ¡Qué cojones, tío! ¡Madre de Dios, tío! ¡Qué cojones! ¡Dios mío! ¡Ja, ja! Se le ha debido quedar una cara de tonto Vale